Música Habitantes de la urbanización Santa Inés y Ciudad Plaza protestaron este miércoles en el Capitolio para exigir información acerca del estatus en la adjudicación y entrega de viviendas en el proyecto habitacional Ciudad Chávez. Ella nos dijo que teníamos que tener paciencia y que eso era un proceso. Hemos acatado todas las normas, hemos venido respetando todo lo que ella nos ha dicho. En una oportunidad estuvimos en la Plaza Sucre, nos atendió el secretario de Gobierno, Miguel Flores, en donde no nos dio una respuesta concreta. El 4 de noviembre también protestaron en la entrada de la nueva urbanización por el mismo motivo, por lo que acordaron con representantes de la gobernación comenzar un nuevo censo con los presentes ese día para definir a los nuevos residentes del lugar. Porque ya la señora Gloribel y su equipo de trabajo ya nos han pateado muchas veces. Queríamos verle la cara al señor Amelia, que es nuestro gobernador. Lamentándolo mucho, no lo las dio. Aquí estoy. El domingo acudió a votar como una revolucionaria, a seguir con la revolución por delante, porque sí creo que vayan a venir cambios. Sí creo en eso. Pero de verdad que ya lo que no quiere es que nos sigan burlando. Pero no tenemos ningún beneficio de parte del Estado para Santa Inés. No hay barrio nuevo, barrio tricolor. No hay lo que realmente son las bases de emisiones. Santa Inés está excluida. Y el llamado es para el señor presidente, porque así como nosotros le damos la mano, él también nos tiene que ayudar a levantar. Insisten en que la necesidad de viviendas es muy superior a los 20 cupos ofertados por sector, que totalizan 140. En Santa Inés hay aproximadamente 700 familias, que esperan vivienda. Porque el censo va alrededor de 350 familias. Con 20 familias no es una respuesta clara para un sector. Les aseguraron que recibirían una respuesta de la situación a más tardar el lunes primero de diciembre y regresarían a la sede del gobierno regional si continuaban sin ofrecerles la solución que esperan.